Mi nombre es María Luque y traje estos libros para recomendar. Las crónicas de Ebe Ward. Estas son las crónicas completas, pero las primeras que leí fueron las de los animales. Y me dan muchas ganas de ir a conocer pueblos y charlar con señoras cada vez que leo estas crónicas. Las empecé a leer en la pandemia cuando estábamos encerrados y fue la manera de escaparme de ese momento difícil. Los Sorrentinos de Virginia Higa, que es una historia de un personaje increíble, que es Chiche, que inventó esta comida, que nos encanta. Y lo leí hace bastante, pero me sigue el recuerdo de esa atratoría y de las cosas que pasaban ahí entre ellos. Me acuerdo que me daba muchas ganas de comer, de leerlo. Y es el libro que más presté y que más vueltas dio entre mi familia y amigos. Y va y vuelve todo el tiempo, así que lo recomiendo un montón.